¿Vas a dibujar? Ajá ¡Un pie mutante! ¿Vas a dibujar? ¿Vas a dibujar? ¿Vas a dibujar? ¿Vas a dibujar? Y es así. Es así, ¡váme! ¡Váme! Y va a ser así. Es que está grabando ya ayer. ¿Eh? ¡Váme! ¡Váme! La verdad lo puedo. El chico. Colose tiento en la Gallita. Un joven Padacuán dibujó un dibujo de Chatcha. viejo la guap no ama eso la guap no ama eso yo soy yo soy americano y yo no lo que digo la guap no ama eso a los americanos no les voy a gustar eso se van a sentir mal y después nos van a denunciar declarar la guerra no, solo denunciar no le pueden declarar la guerra pero no vemos porque dos hijos los bobos los incitaron o tal vez si guap no me como a mi una calcancita no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.